y muy buenas a todos a todos compañeros, bienvenidos al canal termodorosa, bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Pokémon Espada y Escudo en el día que os voy a pedir perdón porque ayer en el vídeo no expliqué como sacar a Silvion y aquí tenemos a Silvion ni a Umbreon ni a Speon vamos a sacar un Silvion y un Speon, me imagino porque no se que ahora será ahora mismo así que me imagino que será un Speon pero vamos a sacar un Silvion para sacar a Silvion, importante necesitamos que tenga un ataque tipo Hada, el ataque original de Eevee que va a tener tipo Hada va a ser es el que estáis viendo ahí, ojitos tiernos ¿cómo hacer que consiga Eevee ojitos tiernos? pues subiéndolo de nivel, para subirlo de nivel pues yo lo voy a utilizar con el caramelo este mismo y aquí se lo damos al macho, a lembra pues mira, tengo un macho se lo vamos a dar a lembra le vamos a dar uno y ya nos va a suelver aquí 200.000 niveles vale, ha subido de nivel quiero aprender, veis ojitos tiernos sustituir movimiento y podremos ponerlo pues por cualquiera, ¿sabes? o sea solo es que tenga ojitos tiernos y ya tendremos ahí nuestro Silvion bueno, mira le vamos a cambiar le vamos a poner rapidez pues mira, por refuerzo porque me gusta más rapidez vale y ahora ya simplemente sería pues hacer lo mismo que con todos los Pokémon estos que que van a ser tanto Espeon Umbreon y Silvion vale que va a ser darles cariño también nos va a valer para madre mía por favor también nos va a valer para Pokémon como código cero vale esto de ahora vale o sea la primera parte es que nuestro Eevee tenga ojitos tiernos punto uno punto dos darle cariño para darle cariño nos vamos al Poké Campamento y vamos a darle cariñito ahí poquito a poco ¿sabes? vale eh llamar me vas a llamar al que no quiero yo a ver venga a a este no tú no a ti a ti vale sacaremos un juguete y nada agitamos espérate venga agitamos el juguete vale lo tenemos aparte mira el código cero está jugando con nosotros o sea que nos va a subir también la amistad con él ahora no es como digo cero es homo vale es importante eso lo de tener un movimiento tipo hada porque si no nos va a transformarnos en umbreon si es de noche o en espeon si es de día vale por lo tanto importantísimo eh ojitos tiernos en nuestro Eevee vale que ya habéis visto como como conseguir un Eevee en el vídeo anterior vale me deja hablar ya contigo mira si eh tiene muchas ganas de jugar bueno pues hablemos un poco Eevee se lo está pasando en grande que bien parece que Eevee quiere jugar con otros Pokémon vale pues muy bien compañero vamos a hablar al otro Eevee vale porque al tener dos Eevees no sé a cuál le he dado cariño y a cuál no vale juguetes y este mismo es que no sé a cuál le he dado le he dado el ojitos tiernos pero bueno jugamos un poquito con él venga ahí un poquito nada para que se lo pase bien gózalo gózalo compañero mira cómo lo gozas lo estás gozando te encanta eh te encanta te encanta bueno esto también podemos hacerlo jugando teniéndolo en el equipo vale también irá subiendo la amistad vale vamos a ver cómo vas compañero vamos a hablar con él hablemos cuéntame más quiere visitar muchísimos cuéntame más cuéntame más vale pues ya no me cuentes más otra manera que hay también es que sería cocinando vale vamos a cocinar y también subiríamos bastante de de amistad así que cocinando y jugando es la manera más fácil de hacer amigos compañeros y qué mejor qué hacemos de comida tío hacemos unas manzanas bueno manzanas ya es que he hecho muchas mmm no sé qué hacerle compañeros nos hacemos unas vamos a hacer unas salchichas tío unas salchichas con una de estas uy espera con una de estas una de estas una de estas aquí a lo loco no que no pique que no pique mmm una de estas una de estas una de estas y esto uh armoniosa combinación de sabores ojo ojo eh vamos a hacer aquí un mega plato seguro que habrá alguna combinación de hacer una comida ultra tocha vale lo que pasa es que mmm no me gusta cocinar ni en el juego sabes pero bueno avivamos el fuego cha 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 vale ahí llevamos calorcillo venga vamos compañero vamos avívate es que os digo que soy malo hasta cocinando el juego sabes esto es una cosa poderosísima vale veis están saliendo estrellitas lo que pasa es que es la primera vez que hago este plato vale porque si repetimos el plato es más fácil que luego nos lo den mejorado hay que hacerlo más rápido vale salen estrellitas y ahora ahí uy por poco lo hemos hecho lo hemos hecho mal pero bueno como funciona igual listo veis nuestros compañeros consiguen amistad curry seco con salchichas que rico compañeros mira que pinta luego lo digo yo en casa mira lo que cocina dice pero si luego no tocas una sartén compañero curry seco con salchichas a ver Charizard que cara me pones tío está rico pues no está mal mira una plata me han dado por lo menos creo creo que plata bronce bronce ves ahora te llevas bastante mejor con Charizard y compañía vale vamos a salir vale han conseguido puntitos y me ha subido de nivel y y y vamos a subirlos un poco más de nivel creo que a lo mejor no lo he subido suficiente nivel porque yo usé 2 para este otro Eevee vamos a subir ostras 11 no 16 tampoco 2 vale mordisco conserva movimientos copión conserva movimientos ahí lo tenemos compañeros nuestro Eevee que va a transformarse en Silvion vale así que hay que subirle un poco de nivel ahí tenemos a Silvion vale y ahora como todavía es de día eh bosca activadora sí bosca activadora vamos a poner bosca activadora porque no tenemos nada más puesto por gruñido vale y ahora haremos lo mismo con el otro Eevee vale vamos a darle aquí le vamos a dar 3 vale perfecto nos ha subido tal no ojitos tiernos no ojitos tiernos no no queremos que aprienda ojitos tiernos vale el resto de los de los movimientos me dan igual porque lo que no me importaba era que no tuviera ojitos tiernos vale y ahora tendríamos a Espeon vale no sé si es que estoy muy al límite de por la tarde o por la noche o sea por el día o por la noche no sé si saldrá Espeon o Umbreon porque suele cambiar a partir de las 7 que sea Umbreon vale pues no son las 7 no sale un Espeon vale porque ya os digo está muy al límite de ser las 7 a partir de las 7 nos saldría Umbreon vale a partir de las 7 de la tarde tendríamos a Umbreon pero tenemos a Espeon vale eso no nos faltaría Umbreon que es exactamente igual pero de noche ¿sabes? así que así ya tendremos por completo a los otros mira voy a cambiar por láctico confusión y así ya sí que tendríamos por completo todas las evoluciones de Eevee vale importantísimo no le metáis a los que sean Espeon y a los que queráis que sean Umbreon obviamente no le metáis me saldrá ojitos tiernos ¿veis? sube a partir del 27 porque esto me subió en el 27 estos no sé por qué me han tardado más pero bueno ahí tenéis las evoluciones de bueno es que yo creo que hasta código 0 me subirá de nivel no me la juego no me la juego porque lo mismo luego quedó mal y ahora mismo lo hemos hecho muy bien así que ahora sí que sí tenéis todas las evoluciones de Eevee espero que os haya gustado si es así no desentradito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur ferur